De ambos lados del océano Atlántico, se han producido a lo largo de los años automóviles deportivos de nivel muy elevado. Comparativa a Chevrolet Corbel contra BMW M3. En la esquina europea, alineamos al M3 de la firma alemana BMW, el cual ostenta una carrocería con capacidad para cuatro personas dentro de su silueta Coupé. Aunque inició con un propulsor de cuatro cilindros, ahora está animado por un potente V8 de cuatro litros de cilindrada, cuyos orígenes pueden trazarse hasta el V10 que equipa al M5. A través de seis generaciones, el Chevrolet Corvette ha ido ganando en tecnología y sofisticación, aunque sigue fiel a sus principios de ofrecer espacio para dos personas únicamente. Si bien el diseño básico del M3 comenzó como un Coupé de la serie 3 actual de la marca Bávara, tan solo son unos cuantos detalles los que comparte con las versiones más mundanas. El uso extensivo del aluminio y magnesio, además del techo realizado en fibra de carbón, ayudan a mantener el peso al mínimo y lo más cerca del suelo que sea posible. Con butacas tapizadas en piel, bien definidas y separadas por un gran túnel central, cuenta con un tablero de configuraciones múltiples sumamente legible y claro, e incluye todo lo eléctrico que sería de esperarse. A pesar de la búsqueda de un peso reducido, esto no afecta el nivel de comodidad que puede apreciarse en la cabina del M3. El diferencial electrónico de deslizamiento limitado permite una gran cantidad de ajustes por medio de botones ubicados junto a la palanca de cambios. El enorme cofre de tipo almeja del Corvette oculta un enorme motor de 8 cilindros en vez de 6 litros de desplazamiento que entrega una potencia máxima de 400 caballos de fuerza y 400 libras-pie de torque, las cuales se combinan con una transmisión manual de 6 velocidades y tracción posterior con diferencial automático de deslizamiento limitado. En el caso del M3, bajo su cofre de material compuesto, hay un poderoso y moderno V8 que entrega una potencia neta de 420 caballos de fuerza y un torque de 295 libras-pie a partir de una cilindrada de 4 litros y con ayuda de 32 válvulas. La tracción es posterior y llega a las ruedas a través de una transmisión manual de 6 velocidades. Para alcanzar los 100 kilómetros por hora, el Chevrolet Corvette C6 requiere 4.4 segundos y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora, ambas mediciones a nivel del mar. Y en el caso del BMW M3, puede llegar a los 100 kilómetros por hora en 4.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora limitada electrónicamente. Al sentarse frente al volante del Chevrolet Corvette C6, la relación con los controles es muy buena. Al entrar demasiado rápido en curvas de medio velocidad o lentas, el eje frontal tenderá a seguir una línea más amplia, debido al diferencial de deslizamiento limitado, la longitud del auto y el diseño de la suspensión para evitar sustos. Es así que para detenerse por completo desde 80 kilómetros por hora, se requiere únicamente de 14.80 metros con buen control y sensibilidad. Los frenos del M3 poseen una enorme capacidad de detención. Son discos en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo y distribución electrónica de esfuerzo de frenado. Es así que necesita de únicamente 17.20 metros para detenerse desde 80 kilómetros por hora. El precio aproximado en México del Chevrolet Corvette C6 es de 790.110 pesos. Y el del BMW M3 es aproximadamente de 89.000 dólares.